En la cima de una montaña en el sector Vigia, en Ponce, entre estructuras abandonadas y una espectacular vista, el Hotel Intercontinental, el cual fue abierto al público en el 1960 y clausurado 15 años después, ha despertado una gran curiosidad en las redes sociales, luego de que un grupo de jóvenes que realizan investigaciones paranormales colocara imágenes con supuestas apariciones. Las investigaciones fueron bastante impresionantes porque además de grabaciones de PP, además de imágenes, hemos captado presencia y hay incluso evidencia de ello. Hemos visto simulaciones de caras, cuerpos no del todo completos, pero que se asimilan a una persona. Hemos escuchado voces, pasos. Básicamente todo tiene que ver con lo de Mamelle, básicamente Mamelle y la gente que han fallecido en el hotel. El hotel se abrió en el año 1985 para servir de refugio a las personas que perdieron su hogar en un derrumbe en el barrio Mamelle ese año. Luego de eso, el mismo fue clausurado y abandonado y desde entonces se ha reportado múltiples muertes, violaciones y prácticas satánicas que le han quitado la tranquilidad a los vecinos. El problema máximo es el... Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Mamelle y la gente que le han quitado en el barrio Mamelle. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.